Bueno, y están pidiendo desde diferentes organizaciones sociales que no jure uno de los que fue electo para ocupar un lugar en la Cámara Alta. Estamos hablando del hombre conocido como Bururú, que está privado de libertad. ¿Por qué? Ya nos cuenta Noelia. ¿Por qué? A cerrar rutas, a invadir tierras y también es responsable de hechos de manoseos, de acosos y de abusos sexuales contra las mujeres que son integrantes de estas comunidades indígenas. Según este hombre, él no se había realizado las denuncias de estos casos, atendiendo justamente al manejo social y cultural que tienen los pueblos indígenas de nuestro país. Miguel Cardoso, uno de los que acompañó esta movilización, entregó detalles de lo que él pudo rescatar con los pueblos originarios del norte del Alto Paraná. Este personaje, verá que no puede representar a ningún paraguayo, me parece. Nosotros los paraguayos somos gente de bien. Todavía muchos de nosotros amamos lo que es la decencia, defendemos la inocencia, la pureza, los niños. Y no podemos consentir que un personaje de este tipo tenga que estar sentado en una bancada legislando para nuestro país. Hay casos concretos, se sabe, de cómo este señor indujo una apología al delito, como dicen, verá. Indujo a los indígenas, en varias oportunidades, a hacer estas invasiones ilegales. Cerraron rutas allá en Itácaro. Estoy hablando específicamente de la zona de Itácaro. ¿Hay otras organizaciones que también se están manifestando en el mismo sentido, Noelia? Así es, organizaciones que luchan por los derechos del niño en este caso también se pronunciaron, ya que está prácticamente a elevarse para juicio oral y público la causa por abuso sexual, donde es víctima una joven, una adolescente, digo, bien de 12 años, donde esta fue aparentemente vendida por la madre de acuerdo a la investigación fiscal. Con estos antecedentes, la ciudadanía no podría esperar nada positivo de Esquivel como legislador, nos dice la abogada Alice Mongez de esta organización. La carpeta fiscal tiene bastantes elementos en la cual tenemos y estamos seguros de que él podría ser condenado a 15 años de cárcel incluso, ¿verdad? Repito, porque están diciendo, no es una cuestión política, la organización Paz, Prevenir, Amar y Salvar siempre levantó su voz contra todo tipo de abuso. Hemos estado y no podemos, en este caso, odviar nada más y menos porque él fue electo senador de la República del Paraguay, cosa que asusta también, porque es bueno que entendamos que el senador es el encargado de dictar, de escribir las leyes que van a requerir la República del Paraguay. Y en este caso, ¿qué vamos a esperar de un ciudadano que está imputado y sería posiblemente condenado por abuso sexual de una niña de 12 años de edad? Precisamente en este momento el debate... ...gira en torno a si podrá o no jurar Bururú. Hay organizaciones, como lo escuchamos, que están solicitando que no lo haga. Hay mecanismos legales para impedir su juramento atendiendo a que él ganó una banca durante las elecciones, pero es la primera vez que se da que una persona que está presa, en este caso todavía no hay una condena, pero está en proceso investigativo, en la cárcel y que es electa finalmente durante unas elecciones. ¿No hay antecedentes, Rocío, de un caso similar? Aquí en Diputados tenemos varios legisladores que tienen que jurar el próximo 1 de julio ya como senadores y ellos adelantaron que se oponen al juramento de Rafael Esquivel, alias Bururú, del equipo de Payo Cubas, electo con 51 mil votos, que sin embargo, además de esta imputación por la violación de una niña, tiene otros procesos por tentativa de homicidio, por toma de rehenes, por invasión de inmuebles, por violencia familiar, positar algunos ilícitos. Ellos dicen hay mecanismos legales para impedir su juramento. De hecho, él no va a poder venir el 1 de julio al Congreso para prestar juramento y si bien no tiene una condena, no está previsto que una persona que está privada de su libertad en este momento pueda incorporarse al Pleno de la Cámara de Senadores. Escuchemos lo que expresan al respecto. El diputado Basilio Núñez, senador electo, y también la diputada Katia González, senadora electa. El Esquivel en Bururú no debe asumir una banca. Por todos los antecedentes, no estamos hablando solamente de un hecho de violación y que, según estuvimos viendo por los medios de la Fiscalía, tiene las pruebas concretas. Falta concluir nomás. Tenemos otros casos, por ejemplo, de violencia familiar, de invasión a la propiedad privada, intento de homicidio, de todo. Entonces, hasta que no se aclare eso, creo que no debe asumir su banca. Atenta directamente contra la familia de que él asuma como senador. Va a ser histórico que un preso acusado de violación de menores entonces asuma una banca en el Senado. Entonces, mi voto está en contra. La Cámara de Senadores, una vez constituida, tiene un margen de discrecionalidad que siempre se usó. Por eso nos juró Cártes o Nicanor, a pesar de haber sido proclamado, hay una autonomía deliberativa delegada en la mayoría del Congreso. Entonces, yo entiendo de que tenemos que ser prudentes y trabajar en ese sentido. En segundo lugar, si él está privado de su libertad, se aplicarían precedentes parecidos. Que la lista suba. La lista sube, él sale en agosto, en septiembre o dentro de dos años preso, él ya no puede retomar su banca. Entonces, acá no se trata, se trata de una inhabilidad que está prevista, que es insuperable. Y después se trata de una deliberación ética y moral de la Cámara.